Por ahí, yo creo que esto es muy importante destacarlo, cuando el Estado está presente, la presencia del Estado en realidad, y el Estado eficiente, que es lo que estamos tratando de hacer, presente y eficiente, y pensando en la gente, solo es posible gracias a un equipo de gente que todos los días, en situaciones a veces de adversidad, dedican su tiempo para que los sueños de otras personas sean posibles. Y eso es este equipo de gente, y gente que no está acá, también somos a veces muy injustos con esto, no estamos nosotros, somos la cara visible, pero detrás de nosotros hay un equipo muy grande de personas que están sentados en una computadora en este momento, de hecho, haciendo trámite, digamos, para que estas cosas funcionen. En el nombre de ellos, les quiero agradecer a ellos y a la gente que trabaja en el Ministerio para hacer esto posible. El segundo agradecimiento, la segunda cuestión que les quería mencionar, que es la más importante, es ustedes. Acá hoy, de algún modo, están representados distintos sueños, distintas ideas, cada uno de estos trámites, no es un trámite en realidad, ¿no? Cada una de estas matrículas, cada una de estas autorizaciones, tiene que ver en realidad con una serie de encuentros colectivos, con participar de la democracia en su plenitud, con un Estado presente que no solo acompaña en el proceso, sino también trabaja en capacitaciones, acompañamiento. Y además, algo muy importante en este momento que nos toca vivir de incertidumbre y de problemas, tiene que ver con la gente conectándose, encontrándose y tratando de buscarle salidas colectivas a los problemas de la comunidad, ¿no? Es básicamente lo que demanda a nosotros la democracia y demás. Yo agradezco que, y me da mucha alegría y mucho placer que tengamos la capacidad como Estado de potenciar este tipo de estrategias. Hablaba con Gastón más temprano y me comentaba que hemos pasado de casi 80 matrículas en cooperativas a más de 200 en esta gestión, que han avanzado mucho en la modernización del sistema de personas jurídicas, que esto demanda, por ejemplo, que ahora se pueda hacer el trámite online. También, bueno, me comentaba detalles sobre cómo funciona y cómo han trabajado en esto. Y esto, insisto, es una forma de estar cerca de la gente, pero de verdad. No como un eslogan político, no como las cosas que se dicen en campaña, sino de verdad, silenciosamente, hacer que estas cosas sean posibles. Yo les agradezco a ustedes por conferir en nosotros, les agradezco que estén acá, les deseo mucho éxito. Por favor, sigan contando con nosotros, porque lo nuestro no llega solamente a la entrega de la matrícula, sino hay todo un sistema, todo un proceso, todo un deseo de que a ustedes les vaya genuinamente bien. Y si no les va bien, no importa, hay que seguir intentando, seguir trabajando, porque de eso se trata esto. La experiencia colectiva, la experiencia cooperativa, la experiencia de poner en funcionamiento, poner en marcha un sueño, de darle diseño, de pensar cosas, de juntarse con otros, es básicamente lo que nos hace seres humanos y mejores personas. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos y mejores personas?